Panteón Santoro Nos hemos encontrado algunos muñecos de tipo muñeco vudú con alguna fotografía de una persona en la cara, en un rostro y envueltas en una cinta. Después pudimos localizar algo interesante dentro de una tumba. Ahí pudimos encontrar algunos animales extraños, algunas veladoras negras. ¿Podría ser magia negra o vudú? Bueno, esto lo que sí es muy claro es que fue hecho con la intención de despertar a los muertos. La intención de que ellos se pudieran manifestar. Ve todo lo que pude encontrar allí. En la noche pude y quise realizar toda la investigación. La intención era muy clara. Si había fenómenos dentro del panteón, pues era medirlo, checarlo, revisarlos. Cada uno de los muchachos fue colocado en lugares estratégicos con la intención de poder verificar cada elemento que pudiera ser extraño. Ahí me tocó ver un fantasma y en ese momento salimos tras él. Fuimos a buscarlo. Quiero que escuches el momento en el que se graba toda la secuencia y la adrenalina que en ese momento estaba corriendo. Escucha. Se oye en algunos pasos. Estamos ahorita rodeando el lugar. Esto es necesario poderlo capturar, grabar en video y audio. Estamos hasta la parte más patofunda. Se está haciendo una lectura impresionante de los campos electropatíficos. La temperatura de uno de mis compañeros es 19 grados. El otro tiene 19 grados. Aquí estamos buscando la temperatura. Estamos chequeando cada uno de los micones. El aparato que traigo ahorita es un medidor de temperatura. Si este ente o fantasma está en alguna parte con esto, lo podemos detectar por el hecho de la baja tan impresionante que se puede dar. En ese momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados. Seguimos tratando de detectarlo. Pero ve lo que pudimos grabar. Una presencia rara, extraña. Una sombra blanca. Cuando me lo estaban reportando, ellos ya lo habían visto. Ellos me decían que se estaba presentando a la parte más profunda del cementerio. Por lo mismo me dirigí a ese lugar. Ahí estuvimos tratando de ubicar a esa entidad que se manifestaba. Llegamos al nuevo punto donde se estaba haciendo la magia negra. Ahí también escuchamos esto, un murmullo. La actividad empezaba a darse. Iba de menos a más. Ya había actividad dentro del lugar. Y ve la sombra blanca que se manifestó delante de todos. Panteo Santoro No. 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 No.